hola qué tal buenas noches este vídeo lo hago para ayudar a mi amiga Gisela que está haciendo el paso a paso de esta hermosa blusa que hicimos top blusa y bueno ella no sabe cómo hacer estas tirantas para las copas y pues para la parte de atrás que vienen vendrían sueltas si voy a explicar esta que sería lo mismo para atrás simplemente que sueltas sí entonces para empezar aquí simplemente pues voy a traer el hilo perdón por aquí voy a traer el hilo para acá atrás metiéndolo aquí saco una cadena y simplemente lo regreso y hago un punto bajo sí y aquí que hago comenzar a hacer cadenas más o menos un total de 120 a un metro cincuenta esto es lo mismo para todos los lados y para la otra punta es lo mismo si bueno ya has hecho todo el metro cincuenta porque la verdad pues no sabía cuántas cadenas son ya te comienzas a regresar haciendo puntos bajos sí en cada una de las cadenas que ha hecho obviamente de esta forma si vas haciéndolos puntos bajos hasta llegar aquí al inicio que lo me meto aquí y cierro mi conjunto sí y terminó con un punto deslizado listo y ya puedo cortar y obviamente los que éste y lo que inicie lo escondes por aquí que eso sí ya no es complicado lo vas escondiendo y ya lo cortas y lo mismo lo haces con el otro esa es la explicación para la para las para las cadenas en el detalle de las puntas de las copas y en esta parte pues simplemente es llegar perdón en para la parte de atrás simplemente es llegar y hacer una tiranta de más o menos tres metros de cadenas si y regresarse con puntos bajos si se la puede planchar humedeciéndola y puede estirar un poco más y acá pues simplemente es llegar llegó me recomenzar a pasarla si a pasarla este hilo si por aquí y darles el zig zag el que te gusta no el que te va a gustar lo pasas acá y lo vas cruzando así y ya pues lo pones donde lo quieres amarrar que más o menos aquí o lo puedes poner hasta acá abajo perdón hasta acá abajo dependiendo de lo que te alcanza bueno espero que te sirva la explicación giselle muchísimas gracias por haber escrito y perdón por no hacer esta parte para la próxima lo voy a tener en cuenta que pues no me pareció necesario porque no es tan difícil bueno pues claro que también te entiendo porque eres principiante pero ya con el tiempo vas a aprender muchísimo más muchas gracias chao pues